Es la gran incógnita, ¿acudirá Pepa Flores a recoger al Martín Carpena su premio Goya de honor por toda su carrera dedicada al Cinepatrio? Pues nosotros hemos querido desplazarnos hasta su barrio natal, aquí en la capital malagueña, para saber qué opinan los vecinos sobre este tema. Yo creo que no, que no va a caer, porque hace tiempo que ella se ha retirado, no ha querido saber nada, y encuentro que ha hecho bien, y no creo, no creo que vaya, pero ya es asunto de ella. Pues podría serlo, la verdad, pero pues, como dice ella también, verdad, ya es un pensamiento de cada quien y pues... Pepa Flores nació en una corrala de la calle Refino, en el seno de una familia muy humilde, un 4 de febrero de 1948. Desde pequeña cantaba y bailaba, hasta que la descubrió un productor musical de Madrid. Sí, señor, ahí. Yo he conocido a su abuelo, que trabajaba en el cementerio, el abuelo. Venga, en el cementerio. Y yo todas las películas de ella las he visto, yo llevo viviendo aquí 20 años, pero usted que vivió aquí, que nació aquí, y vivió aquí. ¿Dónde se situaba la corrala donde nació? Ahí, 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 que daba el corralor a la calle Los Negros. Ah, sí. ¿Cómo se le recuerda a Pepa Flores aquí en el barrio? Buena niña, buena niña. Yo me acuerdo cuando empezó, que iba al coro y danza, iba al coro y danza, que venían a llevársela, y ya cuando ya ella empezó a hacerse famosa, ya no podía entrar nadie al corralón. Y desde chiquitita bailaba, ¿no? Sí, desde chiquitita, desde chiquitita. Desde chiquitita, muy graciosa que era. Porque ellas me han dicho que es devota del Cristo de los Gitanos. Es que aquí todas las personas que viven aquí es devota del Cristo de los Gitanos, todas. Es raro la persona que no sea devota de los Cristos de los Gitanos. Por cierto, un premio de honor que cuenta con el respaldo unánime de todos los profesionales que forman la familia del cine español. No obstante, Pepa está muy agradecida por este reconocimiento, pero al mismo tiempo pide respeto si finalmente no va en persona a recogerlo. Si esto ocurre, será alguna de sus hijas, previsiblemente Celia o María, o ambas, la que recoja en el cabezón. Yo creo que se va a quedar en casa. Sí, porque ella está dolida, porque ella se ha merecido esto hace muchísimo tiempo. Esto y muchas cosas más. Se merece Pepa Flores. Yo pienso, yo no soy sabio para adivinar si va ahí o no, pero yo creo que debería ir. Entre otras cosas, porque se lo merece. ¿Un premio que le llega tarde o le llega en su momento justo? Está bien. Tarde es cuando ya se ha muerto, cuando le dan un premio a alguien que ya se ha muerto. Mientras que esté vivo, me parece bien. Nunca se ha subido a la parra, como se suele decir aquí en Málaga. Siempre ha sido muy natural, muy del pueblo, muy normal. Es tanta la discreción con la que vive Pepa Flores que su propia pareja ha admitido que iban a venir a ver esta exposición fotográfica en la calle Alcazavilla de madrugada, para evitar que la gente la reconociera. Al fin y al cabo está viviendo la vida normal que tantas veces ha pedido. La artista rodó 20 películas que forman parte de la historia de España. La última que hizo fue en el año 1985, en la que también participaba el actor Antonio Banderas. Paradójicamente, esa película se llamó Caso Cerrado. Desde entonces escogió el camino de la invisibilidad. No ha querido focos ni fama. Su único deseo era estar en casa, en su málaga natal, cuidando de su madre, de sus hijas y de su familia. Un deseo que la Academia respeta profundamente. Pero repetimos, aún no ha confirmado que no asista. Desde la Academia de Cine dicen que la decisión última está en mano de Pepa Flores, pero lo cierto es que fuentes cercanas a su familia nos aseguran que la malagueña no asistirá a la entrega de este Goya honorífico. Pronto saldremos de dudas. A España entera y a los malagueños les gustaría ver a Pepa Flores sobre el escenario del Martín Carpena recogiendo este merecido galardón. Pero, decida lo que decida, está en todo su derecho a vivir alejada de los focos, porque es la decisión que tomó hace más de 30 años. Sin embargo, aquí en su tierra natal, en Málaga, se la quiere, se la respeta y no se la olvida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!